con este juego y en todos los niveles y no los terminamos jose la fregada por favor este un grueso juego ay rayos ok que anda con este bus no tengo idea que finalmente pude pasar esta cosa ok Uh, que onda con esto Esto se vio genial Y eso sí ¿Puede que nos asideik? 2 12 ¿Me 0 Gracias. 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 Gracias.